Me acaban de dar una buena sorpresa. Llegué a casa con hambre, cansado y mi esposa Elizabeth me tiene un plato especial de alimentos tipo A nada más de los que adelgazan. Es aguacate con carne molida con especies, con ensalada. Es un plato completamente de alimentos tipo A, de cosas sabrosas y saludables. ¡Wow! ¡Gracias!